Artista con la señora Silvina Vanguria, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, calla mía. Silvina, Silvina Vanguria, no sé tu apellido, ¿eh? Silvina Puga. Ah, bueno, está bien. Bueno, ¿cómo fue participar Silvina en esta exposición que es creada para los niños? Bueno, me encantó, pero además los artistas somos todos niños, obvio. Evidentemente algo nos falló en la vida, en nuestro genoma, palabra que está de moda en estos días, porque nos hace falta una vida paralela, o sea, inventar imágenes, inventar situaciones. Y la pintura es como jugar. Así que para mí estar con los niños es lo más normal, te diría que es mi elemento. Aparte hay una cosa con los chicos que me gustan mucho porque a los grandes no les gusta que los estimulen. Se les ponen nerviosos, les parece que los vas a, los sobran. En cambio a los chicos les encanta que los estimules, que les des ideas, que los hagas trabajar, ¿Usted iba corrigiendo los garabatos que hacían los niños? No, para nada. Yo me copiaba a ver cómo hacían, a ver si podía sacar alguna. Era como todo un vale, ¿no? Todo vale con los colores. Sí, no, por supuesto. Se divirtió muchísimo y yo también. Bueno, acá tenemos una maravillosa obra que ha construido usted, que se llama Potskar, es el nombre. ¿Qué significa? ¿Por qué haría este obelisco en colores? Significaría Potskar, una postal. Y bueno, se me ocurrió una imagen de Buenos Aires porque tenía que hacer un, es del año 73, o sea que hace muchísimo tiempo que yo manejaba esa imagen así, un poco más dura, más cerrada, con colores no tan brillantes como los puso ahora. Y se me ocurrió ver qué es el obelisco de noche, un obelisco así medio esférico, medio surreal. ¿Qué puede haber? Elefantes rosas. Claro, porque es la fusión con los elefantes. Claro, elefantes rosas, yo qué maravilla, venir de lejos, así en un helicóptero y bajar y ver unos elefantes rosas, no muy grandes, imagín, chiquitos, dando vueltas alrededor del obelisco. Y bueno, me gustaba la imagen, por eso la pinté. Y así quedó. Así quedó. Bueno, Silvina, ¿cuándo tendríamos el honor de ver otra muestra suya? Mira, este año, si Dios quiere, tengo una muestra en el Museo de Bellas Artes, así que te voy a avisar con tiempo. Muchas gracias. Para que me venga a avisar. ¿Sabemos en qué mes sería esto más o menos? Creo que es en octubre, pero ahora hay bastantes líos con fechas y cosas, así que supongo que si no es en octubre será en primeros meses del año que viene, pero dentro del año está. Bueno, vas a estar presente ahí. Silvina, la dejamos de molestar y le pido por último, si es posible, un saludo para toda la gente que hace Dios los quería y ellos se juntan, que es nuestro programa de espectáculo. ¿Podría ser? ¿Le cedo al micrófono? Sí. Bueno, si todos se juntan. Yo también me puedo juntar con ustedes, o sea que los saludo a todos y un beso grande a cada uno. Muchísimas gracias, ¿eh? Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.